En reunión con ingenieros civiles, Diana Cantú Meléndez, quien es candidata a diputada local por Morena en el Distrito 2, se comprometió a gestionar obras públicas para la ciudad y que éstas se realicen por constructores locales y así lograr que la derrama económica quede en Nuevo Laredo. Durante la reunión, los profesionistas también hicieron algunas propuestas para que sean tomadas en cuenta por la candidata en caso de llegar a Congreso del Estado de Tamaulipas. Diana Cantú también realizó un recorrido por la colonia militar donde pasó casa por casa, saludar a las familias y dar a conocer sus propuestas de trabajo. Morena también postuló en Nuevo Laredo a Óscar Alarcón por el Distrito 1 y Jaime Alberto Barrera por el Distrito 3, quienes realizan una intensa campaña cada uno en su sector.